Hola, ¿cómo están? Hago este video para tratar de explicarle al presidente de la República con monitos y palitos por qué es que requerimos a los empresarios un diferimiento en el pago de impuestos. Vamos a poner que aquí tenemos una línea de tiempo. En esta línea de tiempo tenemos los meses, aquí está abril, aquí está mayo, junio, no sé cuáles, porque aquí tenemos abril, mayo, junio, junio. En esta línea de tiempo podemos ver, por ejemplo, una empresa que tiene aquí en sus bancos el día primero de abril tiene 90 pesos. Y aquí tenemos dos hechos muy importantes, que es el 15 de abril y el 17 de abril. El 15 de abril, ¿qué se paga? Se paga una nómina, una nómina que se paga a muchas personas, varios trabajadores, trabajadoras, que a su vez tienen muchísimas familias aquí que defienden de ellos, muchísimos. Aquí hay 18 millones de personas. Si llega el día 15 de abril y en este periodo, de aquí al 15 de abril la empresa cobra 100 pesos, 10 pesos, porque está muy difícil la cobranza, porque ya no hay ventas, vamos a llegar al 15 de abril con una caja de 100 pesos. Sin embargo, la nómina de esta empresa, ¿cuánto vale? 150 pesos. Y aquí el 17 de abril tendríamos que pagarle al fisco 50 pesos. Sería alcanzada. Bueno, pues si aquí yo tengo 100 pesos y tengo que pagar una nómina de 150, pues necesito más dinero para pagar la nómina. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Es muy sencillo. Estos 50 pesos no los pagamos el día 17, entrena la caja y podamos dispersar la nómina. Y estos se los pagamos al día en tres meses, dentro de tres meses, en parcialidades, sin intereses y sin multas. Muy sencillo. No queremos nada regalado, se lo vamos a pagar, señor presidente. Nada más que necesitamos plazo, eso es todo. Porque si usted no acepta, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar estos? No se les va a poder pagar. O una parte no se les va a poder pagar. Y muchos de estos van a ir al desempleo. Así está. No hay manera de obtener recursos ahorita. No hay ventas, no hay cobranza, no hay pedidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, presidente? ¿Ya entendió?